Un grupo de funcionarios públicos pidió al Presidente de la República un reajuste salarial del 20%, además de la reducción de la carga horaria. Lo que piden es poder trabajar menos y cobrar más. El pedido se oficializó a través de una reunión con el asesor político de la Presidencia, Daniel Centurión, quien confirmó que los dirigentes sindicales del sector público solicitaron un reajuste del 20% y hasta una reducción del horario de trabajo. El ministro aseguró que el Presidente Mario Abdo Benítez está al tanto del pedido, pero hasta ahora no pueden dar una respuesta, porque el caso deberá ser analizado. Destacó además que el presupuesto 2019 está súper ajustado en cuanto a números. Para analizar el pedido de conformidad a una mesa de trabajo liderada por el Ministro de Hacienda, Benigno López, Centurión remarcó que el pedido podría ser justo en muchos casos, pero reaccionó que finalmente, financieramente, es difícil que esto pueda ser viable. El pedido se oficializó a través de una reunión con el asesor político de la Presidencia, Daniel Centurión, quien confirmó que los dirigentes sindicales del sector público solicitaron el reajuste del 20% y hasta una reducción del horario de trabajo. El ministro aseguró que el Presidente Mario Abdo Benítez está al tanto del pedido, pero hasta ahora no pueden dar una respuesta, porque el caso deberá ser analizado. Destacó además que el presupuesto 2019 está súper ajustado en cuanto a números. Ellos están planteando ya para el ejercicio 2019, evidentemente, en principio, reitero, sin hacer un análisis fino, nosotros le habíamos planteado que eso ya sería difícil, teniendo en cuenta que ese trabajo se realizó ya de manera anticipada, hay un presupuesto ya consolidado, planteado ante el Parlamento, entonces ya se tendría que estar trabajando mirando el 2020. ¿Y estamos hablando de funcionarios públicos contratados y nombrados o qué ellos dijeron? Sí, estamos hablando del universo total de funcionarios públicos, estamos hablando de aproximadamente 300.000 funcionarios que están en la gestión pública. Para analizar el pedido, se conformará una mesa de trabajo liderada por el ministro de Hacienda, Benigno López. Centurión remarcó que a su postura, el pedido podría ser justo en muchos casos, pero reconoció que financieramente es de difícil aplicación para el año que viene, así como lo solicitan los funcionarios públicos.